Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda rifa porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda rifa porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime no, dímelo con aquella Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Tú pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Queda, dura mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira como brilla tu piel, tatura Dímelo, dímelo con el que está Tatura, yo te doy un veinte de diez, tatura Tura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú, mami, no hay Véngate, dale, pum, bye, bye Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Taritaki y el disco dure Ulb y Rome, que por esta liga no se somen Dura, 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 blaze Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que ta dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Más arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es el listen head cuando subes una foto Cuando yo la vi, dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un veinte de dieta Tatura, dura, dura Tú tienes el site, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, yeah, yeah Retumbando las bocinas de seguro Tira de Daddy Taki y el disco duro Pulpo y Rome, que pa' esta liga no se some Tura, tura, guajura, blazer Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir, tura